El gobernador Omar Gutiérrez participó del traspaso de autoridades en Villa La Angostura, donde asumió como intendente Guillermo Caruso, y en San Martín de los Andes, donde la flamante intendenta es Brunilda Rebolledo. También asistió a la toma de juramento de concejales y del intendente Carlos Corazzini en Junín de los Andes. Gutiérrez destacó el trabajo coordinado que se realizará con los intendentes en su gestión de gobierno, y ejemplificó el trabajo que mostró la ciudad de Villa La Angostura, para sobreponerse a la crisis de la erupción del cordón Caúlle-Puyehue, como punto de partida para la construcción del gobierno provincial. Más que hablar y decir, son tiempos de escuchar y de hacer, hacer y hacer. Comprometo un gobierno que incorpora un brazo derecho tremendo en hacer realidad los compromisos y los sueños de ustedes, en chequear y controlar los aciertos para que ustedes nos marquen los errores e ir cambiando la agenda de trabajo. Comprometo que a partir de hoy, los intendentes forman parte del gabinete de la provincia de Neuquén. ¡Gracias!